Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi videocolumna de cada semana. Mi nombre es Jorge Medina y esto es Emprende y Aprende. Muchas gracias por verme y escucharme y pues vamos a dar lectura, como todas las semanas, a la frase que me llamó la atención del libro que estoy retomando. Se llama Teoría de Juegos de Ben Pollack y dice, hay juegos en los que tienes que mover primero tu ficha para obtener la ventaja del jugador que hace el primer movimiento. En inglés, el First Mover Advantage. Esto es del libro Teoría de Juegos de Benjamin Pollack. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo estuvieron esta semana las criptomonedas. Estas tuvieron una muy buena semana reserva de las de oro que están valuadas en oro. El Bitcoin subió a 16,122.80. Se dio un buen salto de 13,612 a 16,122.80. El Ethereum a 468.86. El Ripple a 0.2526. El Litecoin a 65.36. Estas son las cripto que subieron. De ahí en fuera, las que están valuadas en oro, las stablecoins basadas en oro, bajaron su valor. Seguramente el oro bajó. Bajaron a 60.34. Y la Digix y el Pax Gold bajó a 1897.59. Pues así está la evaluación de las criptomonedas esta semana. Muy bien, pues vamos a empezar. Estoy asustado, muy asustado porque esto del COVID está tremendo. Se está volviendo a disparar. Las camas llenas en los hospitales. Se oye cada vez más casos. Seguramente ustedes, amigos que me ven, cada vez tienen más cercanos, familiares o amigos que se han enfermado. Esto se está disparando. Se está disparando de forma tremenda. Pero ¿por qué? ¿Por qué se está disparando? Fíjense que una página que siempre sigo que se llama Estatista, que es gratuita, arroja algunas estadísticas de diferentes temas. En el caso particular del COVID, mostró que en los primeros 150 días de la infección, solamente en el tope máximo de los países más contagiados, arrojaron 500 mil contagios. En los primeros 150 días. Ahora bien, después del día 150, se está dando un repunte tremendo. Podemos ver en esta gráfica que después del día 150, en los países más afectados por la pandemia, se están dando contagios de hasta un millón de contagios. O sea, el doble, el doble. Considerando que en los 150 primeros días de pandemia no superaban los 500 mil contagios por país más afectado. Ahora, después del día 150, a este día, sumando que no llevamos más de 256 días de contagio, se está dando al doble. Ya llevamos muchísimo más contagios del día 151 al día 256 que del día 0 al día 150. Esto es tremendo porque quiere decir que el nivel de contagios está siendo muy avanzado, sin dejar de tomar en cuenta que los países están reportando muy pocos contagios versus los reales. Por ejemplo, yo he tenido conocidos que no han ido al hospital y que ya estuvieron enfermos de COVID, pero no fueron registrados en las cifras oficiales. Entonces, platicábamos con amigos que las cifras oficiales las deberíamos de multiplicar por cuatro o hasta por cinco, porque realmente las cifras, lo que le llega a las instituciones de salud es solamente una cuarta parte de lo que realmente está sucediendo en la sociedad. Tenemos muchos conocidos que se han enfermado, pero que no han sido reportados ante las autoridades sanitarias. Muy bien, pero ¿qué me llama la atención? ¿Qué tiene que ver con Emprende y Aprende? Pues me llama mucho la atención la correlación que existe entre el número de contagios versus el decrecimiento en el PIB. En el primer, en el segundo trimestre del 2020, los PIBs de los países más afectados llegaron a bajar hasta el 22% en España. Hubo un decrecimiento del 22%, siendo que España fue uno de los países más afectados, fue el segundo país más afectado en la primera ola de coronavirus. España ha sido el más perjudicado a nivel mundial, bajó el menos 22% de su producto interno bruto. México es uno de los más afectados, tiene el menos 18% del PIB. Entonces hay una correlación directa entre el pico de contagios versus la caída de los crecimientos económicos reportados. Si bien es muy importante considerar que va muy ligado al cierre de los restaurantes, va muy ligado al cierre de las fábricas, va muy ligado al cierre de los establecimientos mercantiles y de toda la industria, ¿no? El hecho de que se tenga un decrecimiento tan grande. Pero, ¿qué va a pasar en los siguientes meses? ¿Qué va a pasar en el tiempo que viene? Bien, platicaba con un amigo mío que es neumólogo, infectólogo, nos ha visto desde hace tiempo, no por temas de COVID afortunadamente, pero sí por temas de salud, de historial de salud, y nos dijo, va a haber una tercera ola. Va a venir una tercera ola después de marzo, abril, va a haber una tercera ola y seguramente vamos a tener cantidades exponenciales de contagios. Y pues ustedes nada más hagan un análisis simple, si somos 6 mil millones de habitantes promedio en el mundo y la Organización Mundial de la Salud dijo que nos íbamos a contagiar el 80% de los habitantes de este planeta y las cifras artificiales solamente apenas reportan más de 53 millones de contagios, entonces, ¿cuánto tiempo falta para que nos contagiemos todos? A reserva de que ya viene la vacuna. Pero sí me preocupa mucho, estoy muy preocupado porque cada vez está más cerca el tiro para cada uno de nosotros si no nos hemos enfermado y los que ya se enfermaron, pues seguramente ya tuvieron ese espacio de crisis, de angustia, que estuvieron contagiados. Me preocupa, ¿qué nos espera como consecuencia económica en el camino? ¿Cuántos desempleados va a haber? ¿Cuántos negocios cerrados? ¿Cuántas pérdidas acumuladas? Este tema no se va a acabar en los siguientes dos años. Así que, amigo emprendedor, contempla esto. Por favor, en estos momentos, todos los negocios que son person to person, persona a persona, ten mucha precaución, ten mucho cuidado al ponerlos. Si vas a que, si estás pensando en poner un restaurante, ten cuidado, los aforos no van a llegar al máximo. Si estás pensando en poner una tienda de venta de artículos, también ten mucho cuidado. Yo te recomendaría, como lo he venido diciendo a lo largo de las diferentes columnas, meterte al negocio del comercio electrónico. Muy bien, amigos, pues este fue mi video columna Emprende y Aprende. Muchas gracias por verme y escucharme. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Jorge Medina. Recuerden inscribirse a mi cuenta de Fintech & Wine, tanto en YouTube como en Facebook y como en Instagram. Gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. 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 Gracias.